Sigo el rumor del viento que me enseña a cantar lo que dicta mi corazón Siempre mirando al cielo, jugando a volar con las alas de la ilusión Ven conmigo, te llevo si quieres viajar, como siempre prometo cuidar De ti siempre viajero, aquí hay un lugar con tu nombre marcado y nunca se borrará Sube que te llevo al espacio sideral, donde las estrellas van Hay donde los sueños se atreven a soñar, famosa es el lugar Veo en tus ojos el reflejo de una estrella fugaz que nos marca la dirección Abramos mundos nuevos de felicidad, sin fronteras, sin condición Ven conmigo, te llevo si quieres viajar, como siempre prometo cuidar De ti siempre viajero, aquí hay un lugar con tu nombre marcado y nunca se borrará Sube que te llevo al espacio sideral, donde las estrellas van Hay donde los sueños se atreven a soñar, vamos a ese lugar Sube que te llevo al espacio sideral, donde las estrellas van